He venido a agradecerte ser quien eres, he venido a cantarte esta canción. No cabe el sentimiento en las palabras, no cabe en una línea tanto amor. Pocas veces en la vida encontramos, personajes que nos den inspiración. Pero tú siempre fuiste uno de esos, y es que tú me enseñaste con tu amor. Gracias te doy por ser mi papá, por levantarte cada día, enseñarme a luchar. Por esforzarte hasta el cansancio, por darme lo mejor, por eso y por muchas otras cosas. Gracias te doy. Gracias te doy. Donde la mano ahí estaré, y te contaré mi vida si es que quieres, y escucharé la tuya sin pensar. Gracias te doy. Por ser mi papá, por ser mi papá, por levantarte cada día, y enseñarme a luchar. Por esforzarte hasta el cansancio, por darme lo mejor, por eso y por muchas otras cosas. Gracias te doy. 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 Gracias. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy.